¡Hola amigos! Aquí tengo un video de Pinturillo y a expulsarlo, estoy acá con un amigo, expulsá a E-Troll, hola, hola, estoy con un invitado, tenemos que expulsar siempre, la próxima tendríamos que hacer una sala privada, No, es que sala privada es otro problema, porque hay que, o sea, tenés que poner el número de la sala y, o sea, tenés que poner el número de la sala, tenés que conocerte una sala. Se la estoy dibujando mal, pero igual... A ver, que me está saliendo por ahí... Copa Que te lo iba a decorar, che, para que se escuchen todos los sonidos de fondo de tu casa, eh. Ajá, no, es que yo acá mismo tengo para sacar los sonidos de fondo, capaz que se escuche de Skype. A ver... ¿Cómo hacés para sacar los sonidos de fondo? A ver, ahí te explico, después... Bueno... Estamos haciendo un video, así que... Y el tema es que este juego... Eh... Lo conocí... De parte de un amigo que se llama Tomás y entran dos niños ratas que quieren jugar con nosotros. Vamos a expulsarlo... Expulsalos, expulsalos... Expulsalos, acá... Un poco más te expulso a vos, me parece. Expulsalos... A ver, bien... ¿Qué está haciendo este personaje ahora mismo? Eh... Espera que tenga una descarga, aunque... Aunque si la cierro me va a cagar todo el video. Esta es agua, ¿no? Esta es agua. El agua está tranquilita acá, ¿no? Una carita feliz. Bien... Al agua. Ahora agarran... Y... Le ponen... Una hornalla... Con fuego... Abajo, así... Todo bien caliente... Feo. Entonces... Empiezo a ir... Bien... Ya lo hice. A esto te lo voy a dibujar como... Como Picasso. Se... 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 Supone que... Igual la voy a cagar, si digo lo que iba a decir, porque ahí ya... Justamente la cagué, no sé cuánto... ¿A qué se puede parecer eso? A una... A... Cerquita, cerquita. Cerquita, cerquita. No, mosquito, mosquito. No, mosquito, mosquito. Avispa, avispa. Estás muy cerca, muy cerca. Apespa. Y mira, te quiero decir una cosa. Sí. ¿Es un nombre? Que no tiene esto. Por el nombre ya te das cuenta que no tiene esto. Esto... Ah, ok. ¿Sabes qué es? Sí. Un silbato mal pensado, es un silbato. Eh, ¿qué puede ser? A ver... Eh... ¿A mejor o no? No puede ser tan difícil. Para mí... Araña... Ah! Eso... Eso es una araña. Sí. Es el dibujo... Es una... Es una araña friki. Ah, ok. Eso ya tiene sentido. Vamos... Tenemos que sacar de todos lo que entran, porque... Va a ser... Ok. En la primera partida ganó él. Vos decís, ¿hago transiciones o no hago transiciones? Eh... Sí, Aaron podría haber hecho una transición Sí, ok Voy a hacer transiciones, a ver Va a ser complicado esto Bien, a ver A ver Este no queda más Todo Todo Bueno, aunque me quedé No, me quedé corto con el espacio Bueno, igual me fijo Pase la cara De alguien de perfil Ay, me salió por el culo, ya la cagué A ver A ver Si le das a la hoja es para borrar Ahí está A ver, vamos a hacer Si no, directamente te lo digo Si malísimo dibujante No, no, no A ver A ver si me decís que es esto Ah, me salió por el culo Ah, está listo, ahí está Acá está Brasil Guay, liso muy grande Acá está Argentina Sí, continente poner Caballo puso otro Encima, caballo Y yo Por escribir rápido Me puse de nombre El Toporrol No, eso sería de pro Porque, viste Últimamente los pro Se están haciendo así Como que Va mal Ponerle un gran pro ¿Cómo puedo dibujar esto? O sea A ver Es un edificio A ver O sea Este edificio Queda mejor Como la torre de pizza Pero es un edificio A ver Ahí Acá Es que o sea Nunca Tranquilo amigo A ver Acá el vidrio Se me fue Es que no Acá están Conchendo Viste Y se les salió El vidrio Al lugar A ver Entonces Acá Van fra Mira Como yo soy un pedazo De 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 ¿Cómo se puede decir? De Para que quede bien Un pedazo de mierda Dibujando Es la casa De Eduardo Prula No Es un compañero Es un compañero Es un compañero Es un lugar Donde se venden Fragancias Fragancias Perfumería No No es perfumería Que no Minga Que no hace perfumería A ver Un poquit A ver Yo voy a abrir El Camtasia Studio Creo que se vio Un poquitito Ahí Pero igual Son trece minutos Están grabando ya Voy a tener que sacarlo Un poquitito Y hacerlo Lo de Cator Va Voy a tener que cortar Un poquitito Me parece O si no Se lo mando De trece minutos Ahí Como viene ¿No? Porque un video De veinte minutos Ya es aburrido Decirle eso a Vegetta ¿Qué? Decirle eso a Vegetta Bueno En sus tiempos No es que me está gustando Vegetta Bueno Intentó decirme ¿Qué es esto? ¿Te pensás que yo le voy a decir Algo a Vegetta? ¿Te pensás que yo voy a hablar Con ese tipo? ¿Para qué? No, no, no No, lo único que recuerdo Es cuando subiste ese video En el que decías Ay, puto Vegetta Bueno, no sé para qué digo eso Si a mí me encanta Vegetta Es deño nueve años Ahora que me doy cuenta No tiene nada No hace nada No le pone nada A los videos Por lo menos yo los edito Por lo menos sé editar Él nada Graba y lo sube Y eso ¿Sabés dónde sacaste eso? De la rincón de George Yo sí Pero igual Tiene razón Pero tiene razón ¿Qué querés? Pero tiene razón Tiene razón No, dale No puede ser tan complicado Esto que te acabo de poner No es que no lo sabía No es que no lo sabía Que estaba tan concentrado Hablando por el video Que no dije nada Me dije un sorongo Ok, ok Te voy a tratar de hacer Lo más difícil del mundo Así no lo respondes El audio está muy bajo Che, voy a subir un poquito el audio Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Tiene que escuchar más fuerte Ahí está A ver Te voy a dibujar bien Cinco letras No puede ser tan... No, para Te voy a hacer una forma Porque los argentinos No le llamamos Así le llamamos A ver Te voy a escribir No, cuando lo tenés que adivinar MT Lo tienen las reglas MT Eh Uno Bien ¿Qué puede ser? Tres Cuatro Metros Metro No, porque Esto está hablando de los metros De los trenes Que en España se dicen así Pero acá se dicen trenes Así que lo voy a escribir así ¿Para quién es el que está hablando? Tu primo, Joaquín ¿Quién? ¿Quién coño es? Eh, no, no Al fondo Pero eso no vamos a escuchar en Skype Ah O sea, de acá no se escucha Se escucha de tu lado En tu video Se va a escuchar en el mío O no Claro Bueno Esa vez salí ganando yo La primera que teníamos 0.6 Se viste ganando vos No sé cómo, pero A ver, vamos a Yo voy a hacer Esta un ratito más Mirá Si me adivinás esta Va a ser la definitiva El hijo de puta Este que se acaba de conectar Ahí está listo Fuera Vamos a hacer esto así Esto así 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 Ah, igual Igual ya la acabé Hongo Hongo No, Ángel Con este Picasso más vale que O sea Uno se lo adivina de una Picasso, bra Sos el primo de X-May Y la... Es tu primo ¿O no? Eh, sí Está acá Al lado Eh Ay, qué buena actuación Qué buena actuación La verdad que Dele like A la actuación De mi amigo Creería A ver, qué dice ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No tengo la voz de mi primo La voz de mi primo Me parece que la tiene mi primo No sé A ver Es que me dejé de joder Tiene que poner Ah, la verdad que vamos a seguir jugando Y dejemos rompernos las voces A ver Ya sé qué es Caballo Listo Como si fuera tan difícil Camillo Eso Eh, ponía que eso es un caballo ¿No? Chancho Bueno, un chancho De esta estatura No creo que exista A ver Este es un caballo Ahí tienen que expulsarlo Eh, un hombre se está subiendo arriba del caballo Bien Este es un hombre, ¿ok? Bien No No A ver ¿Cómo se llama cuando uno se suba arriba del caballo? ¿Empieza qué? ¿Qué hace uno arriba del caballo? No sé Lo voy a valer Hijo de puta Lo monta ¿Qué, qué, qué, qué? Bueno Acá termina el video Eh, porque no va a durar mucho Espero que les haya gustado Y bueno Hasta la próxima Despedite Con tu voz Despedite con tu voz Eh, ¿qué pasa? Eh You Chau Chau